¿Qué es la meiosis? La meiosis es una división celular que produce en las células sexuales con la mitad de las cromosomas. La meiosis tiene dos rondas, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis también genera la variación genética y la reproducción sexual. La meiosis es esencial para la fertilidad ya que durante el proceso las células germinales pasan por diferentes fases metódicas que dan origen a los gametos, es decir, espermatozoides en los hombres y óvulos en las mujeres. También aseguran la variabilidad genética y el número correcto de cromosomas en los niños. ¿Qué pasa si falla el proceso de meiosis? Durante el proceso de la división celular que permite la formación de gametos, ya que las células germinales sufren una sola replicación y en estas divisiones pueden ocurrir errores de segregación cromosómica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!